el negro que te lo hace el oscuro con el golito lindo y tu host el negro la pregunta es cuando las mujeres usan a los hijos para traer y manipular el niño es como los niños ven a ver a los niños que te extrañan se quieren ver el bebé padre y te mandan el video de los niños preguntan a ti voy a entrar con los amigos primero en esa situación hablando un poquito Sí, lo voy a pasar a buscar ahora y me voy a ir para mi casa y le voy a traer charla conmigo el fin de semana, ya sé. Recuerda que el asunto es que ella quiere, no que tú te lleves a los muchachos, pero que tú te quedes a ver los muchachos. Yo no tengo nada que ver con eso, ¿me entiendes? Pero tú tienes que ver con esos muchachos tuyos. No, no con los muchachos, no tengo nada que ver con ellas, yo no tengo que quedarme en su casa. ¿Tú quieres que yo vaya a los muchachos? Yo los busco, me quedo con ellos si tú quieres. Y tú no tienes que ir en el local, yo me acabo con mis hijos, yo soy mío, soy mío de mío. Yo no tengo que doblar, que los hijos no los quieren. ¿Por qué te buscan tus tigres por ahí en Condilla? No sé para eso. Pero, yo no voy para tu casa, mi hermana, ya sé. Y si ella te dice, vámonos para el parque con los niños, porque los niños quieren pasar un día en el parque. Yo me lo llevo para el parque, con mucho gusto. Con muchísimo gusto, yo me lo llevo para el parque. Yo era un muchacho y me lo llevo para el parque. Dime, Jai, porque Jai tiene la experiencia en esto. Jai tiene la experiencia en esto. Vamos a dar un poquito a todo lo que la pregunta. Eh... Eh... What happens when women do that? To be honest with you. The reason we... I mean, it's not both ways. I'm not saying women because... It's not. It's not. What would you do? What would you think of? Um... No, I mean... We all... You know, it depends on how you're minors. Uh-huh. If you're a savage, you'll be like, okay, cool. Whatever. You know, I'm going to come over and see the kids. Claro. I'll give you a little friend. 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 And I mean... You know... Listen, go buy your business. I'll just make sure you have protection. Or... You can be like, you know what? That's not what I'm looking for. I just want to see my kids. I want nothing to do with this person. I want nothing to do with this person. I mean, muchacho. Échate para allá. Y vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. The way you want to go. Pero no, fuimos. Ahora, ahora, ahora. You know what I'm saying? I'm going to go further. Y si esta muchacha quiere establecer una familia completa. Tener su mamá. Tener a papá. Tener sus hijos que vivan bajo de un techo donde su mamá y su papá vivan juntos. Usted nunca pensaron en esa parte de la historia. Está bien, pues no usen los niños. No, 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 no. Es dependiendo en vaina, en la situación que se armó los pleitos. ¿Me entiendes? Porque tuvo que haber un pleito fuerte para que yo me fuera así si tú tienes mis hijos. ¿Me entiendes? Tiene que ser un pleito pesado. Claro. Pero te puedo decir que un pleito pesado ya pasó y ustedes están... Que no, que ya. Porque se sabe que el pleito va a volver. Porque se sabe, se conocen las personas ya. ¿Me entiendes? Ya a uno le llega el flow. ¿Me entiendes? Pero, ok. Y es lo que te estoy diciendo. De vez en cuando, todo depende en el tipo de pleito que tú tengas con la persona. Porque, si lo veis como esta. Si, si ustedes tienen un básico argumento. Ya se enfocan con la persona. Y si realmente quieres enfocarse en tener una familia con la persona. Es diferente. Pero, manegue, si es una constante fight, manegue. Oye, porque, 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 porque. Oye, es que es peor para los muchachos. Si tú, si tú te vuelves a tener esa situación. En lo que vienes a pelear, 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 pelear. Es peor para los muchachos. Que ellos te vengan separados. Si, cuando tú llegas como tú estás. Fufu, y tú estás bien con los muchachos. Fufu, oye, no vemos. Fufu, y tú estás bien porque no ven peleas. ¿Entiendes? Es como co-parenting, man. You know what I mean? Co-parenting. Yes. Co-parenting. And that's what you have to have. Co-parenting. You have to be a co-parent, you know, with the person that you were together with. I mean, for example, me and the mother of my kids, we've established that it is actually better off if we just do what we have to do, you know, with our kids, instead of actually doing anything else, because we can't coincide with one another. In a relationship, based on the way, you know, our life goes and we're promoted or whatever. So, lo que tú estás diciendo, Amiga, porque tú eres el promotor. Eso tiene muchos problemas. Ella no puede estar contigo. Esa es la causa de la mayoría de los problemas. Porque tú estás en la calle. Porque yo, es la palabra que ella usa. Tú estás en la calle. Tú estás ganando cuatro bebiendo, con miles de mujeres, con miles de cuernos. Viviendo esta vida, luxurious. ¿No es verdad? ¿Entonces podrás seguir con ti? That's the reason behind it to them. And then they want to use the kids to be like, oh, come here. Let me get you real quick. ¿Le pegarías a tu tercer muchacho? No. ¿Estás seguro? No, no more kids for me. ¿Un tercero no? No cae un tercero. I love my kids. Love them to death. I wouldn't change them for anything. I don't want more kids. ¿Un tercero no? Un malosito. Listen. He who knows me who knows that I would love to have a boy. That's just not going to happen. No. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo pienso que la mujer nunca debería de usar a sus hijos como una manera de atraer a un hombre. ¿Tú me entiendes? No creo que deberían de usarlo como piezas en un juego de ajedrez. ¿Tú me entiendes? Para poder ganar. ¿Tú me entiendes? El hombre no es un juguete. No, no, no es un juguete. ¿Por qué el hombre puede hacer un juguete si ella quiere? Pero no creo que ellas deberían de manipular a los muchachos. ¿Tú me entiendes? Si tú quieres tu marido, haz tu cotorra, ponte heavy, tú me entiendes. Dale la cosita que le gustaban. Te digas el flow. Claro. Pero no usen los muchachos. Exacto. Los muchachos son míos. Esos son... De los muros. Ya lo saben. So. Me acepta el transporteo, pero yo y yo no vamos a quitar de aquí. Señores. Dejen de estar usando a los muchachos para su vagabondería. Vámonos de aquí. Que los muchachos no amarran hombres. Hablamos ahorita. ¡Chupui!